Con el tema de la reforma, o más bien de cómo se fusionaron algunas instituciones del Estado, yo por mi parte estoy totalmente de acuerdo con la fusión de varias instituciones, con la eliminación de otras y otras más que faltan, que entendemos que no están haciendo nada, absolutamente nada, o que son innecesarias, o que simplemente lo que hay que transferir ese presupuesto a otro lugar. Por ejemplo, el INEFI, que tiene más presupuesto que el Ministerio de Deportes, yo creo que eso es totalmente inservible e innecesario. Pero dentro de ese proceso de transformación, yo creo que se ha confundido también el agua con el aceite. A su vez que se funde o que se coordina el Ministerio de Educación con la MESID, se están confundiendo roles, se están confundiendo fusiones, y se están confundiendo también responsabilidades, responsabilidades al mismo tiempo, que son totalmente innecesarias, y que lejos de ayudar al sistema educativo, lo que vendría es acargarla. El Ministerio de Educación, su función es que los niños, para decirlo puntualmente, que el niño aprenda a leer, que el niño aprenda a escribir, que lo que lea lo puede entender, que es la principal problemática que tienen los niños dominicanos. Pero a su vez, la definición o el sentir del Ministerio de Educación Superior es totalmente diferente. Es la formación académica, es la innovación, es la promoción, es la tecnología. Miren cómo la tecnología, que en principio se comenzó a apostar con los niños, se ha detenido. No, no, no. El niño hay que dejarlo que escriba, que lápiz y papel que aprenda. ¿Por qué? Porque la tecnología lo que estaba era llevándolo como si fuera un robot. Sin embargo, la comunicación o la tecnología o la educación sincrónica y la educación asincrónica, que son los conceptos modernos de educación, pues miren cómo se ha quedado prácticamente en el nivel superior. Yo creo que con todo lo que se ha hecho en este tema de la fusión, independientemente de si quieren recaudar dinero, que aparentemente es lo que se busca, pero no hay ninguna explicación. Ojalá que esa explicación pueda llegar, pero Luis Reyes acaba de decirlo. Si usted quiere reducir el gasto, simplemente hay que de esos 500 a 1.600 millones, hay 1.000 millones de dólares, estamos hablando de 60.000 millones de pesos de un solo tiro, solamente es eficientizar eso. Y si de verdad el presidente y el gobierno quisieran hacer una reforma, si de verdad quisieran hacer eso, no hubiesen aumentado la nómina. 100.000 empleados adicionales que representan alrededor de unos 140.000 millones de pesos adicionales. Ojalá que estas fusiones no simplemente sean de boca, sino que realmente sean reales y que puedan significar algo productivo para el país. Gracias por ver el video.